Digo, es común charlar con un profesor de educación física, que te cuente y demás, pero no es tan común encontrar a una persona que se dedique a la preparación física de boxeadores. Y Martín Aramendi lo hace a esto. Y es el preparador físico de nuestro campeón, de Lacho Cabral. Bueno, y en una de las notas que le hicimos a Lacho, lo conocimos a Martín, no sabía, ya, sinceramente yo, que estaba trabajando con Lacho. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos en contacto y tenía ganas de hacer esta nota para contarles y que Martín les cuente un poquito de esto, que tanto lo apasiona como es la preparación física y el boxeo. Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día para vos y todos. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti por invitar. Bueno, contame un poquito, ¿cómo surge esto de preparar boxeadores más allá de que estudiaste profesorado de educación física? Surge el fanatismo desde chico y bueno, después cuando empecé a estudiar educación física encontré un profesor con el mismo fanatismo mío, ese que es Corea, así que arrancamos por ahí. Es el preparador físico de Grifa y de Abel Adriel. Bueno, Laura Grifa, la reconocida boxeadora de Trenquilau. Trenquilau, y Abel Adriel también. Está. Martín, ¿y desde chico te gustó el boxeo siempre? Sí, en mi casa siempre miraron boxeo los fines de semana, mi viejo, mi vieja, así que todos los fines de semana había boxeo y le agarré gustito ahí, mirando los fines de semana. Bueno, ¿y cómo hacés para meterte dentro del mundo de boxeo desde lo tuyo, desde tu profesión? La verdad que me estoy capacitando mucho con Ezequiel, estamos en contacto permanentemente y después con preparador físico de Buenos Aires, algún llamado, comprando algún libro que ellos sacan. El otro día compré uno de un preparador físico que está en México, así que nos estamos capacitando bastante. Bueno, y la posibilidad de estar con Lacho Cabral, ¿cómo llega? Y la verdad que con Lacho teníamos ya una afinidad de antes y como él se enteró que ya estaba viviendo acá yo, porque soy de Fortín, y hace seis meses más o menos que estoy viviendo acá, así que Lacho me vio y sí, ningún problema. Le digo, cuando quieras vos, así que ahí arrancamos. Bueno, y para vos de haber sido tocar el cielo con las manos, digo, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que buena persona y excelente profesional, tiene mucha disciplina y da gusto trabajar con él. Lo charlábamos antes de salir al aire esto, y el mundo del boxeo por ahí está acostumbrado a que los boxeadores tienen que salir a correr y entrenar con peso, me lo decías vos recién. Sí, como hablábamos con Lacho cuando hicimos una evaluación antes de arrancar la preparación, le preguntaba qué hacía y bueno, y no, era, venía como entrenando como se entrenaba antes, corriendo y a corazón, así que ahora estamos tratando de cambiar bastante las cosas. ¿Cómo es un entrenamiento del campeón? ¿Cómo es un entrenamiento de Lacho Cabral? Estábamos yendo al vivero a las nueve de la mañana y lo voy dividiendo por etapas, depende el tiempo que tenga la pelea, son un medio y medio, dos meses. ¿Va cambiando el entrenamiento a medida que van pasando los días? Sí, sí. Primero hacemos una mini pre-deporada, trabajo fuerte, después me enfoco más en la resistencia aeróbica, y después ya cuando se va aproximando la pelea empezamos a trabajar afinando la velocidad, y después en la última semana hay descargas, trabajitos muy livianos, cosas de que se mueva a la mañana un rato y a la noche también ahí con la bolsa y eso, pero muy tranquilos en la semana, como para mantener la categoría, el peso. O sea que no es más eso de levantarse cinco y media, seis de la mañana para salir a correr. El horario es lo de menos, pero bueno, el trabajo cambió. Claro. Antes era correr, cargar mucho peso, cargarte a un compañero a caballito, eso ya no se usa más. ¿Estabas mirando la pelea? Sí, sí, la última pelea de Lacho. Sí, sí, sí. ¿Estabas mirando? Y cuando el rival le mete ese derechazo y termina en la luna, ¿qué pensaste? No, yo tenía fe que se iba a levantar, por cómo estaba él preparado, porque había entrenado al 100, así que no teníamos fe de que se iba a levantar. Yo le decía... Fue una mano justa que entró, así que... Yo le decía que, y lo dije en un comentario que hice unos días antes de que él viniera aquí a la radio, a mí me parece que le hizo bien la caída, le hizo bien al espectáculo y le hizo bien a él personalmente también. Sí, sí, la verdad que esa caída terminó de coronar el año, creo que fue un año increíble. Porque con eso demostró que es fuerte, que tiene fortaleza y que se puede recuperar de un traspié como... Sí, 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 creo que... Y aparte, lo que generó la pelea esa, la caída, así que terminó un año con mucha más gana para arrancar el 2018. ¿Pierde mucho un boxeador en las vacaciones, por ejemplo? En cuanto a lo físico, te digo, ¿eh? Sí, se pierde, pero es necesario tomarse un descanso, descansar la mente, el físico... ¿Cuántos días? ¿O eso lo decide el boxeador? Depende también cuando le ofrezcan alguna pelea. Claro. El Lacho le habían ofertado en marzo, así que él creo que ahora ya en febrero ya arrancamos, o antes, ahora a mitad de enero ya estamos arrancando la semana que viene. ¿Y cómo arrancan? ¿Despacio o arrancan fuerte? No, los primeros dos días tranquilos, como para que él se vaya moviendo y ya después arrancamos fuerte. Sí, sí. Sí, aparte para pelear en el nivel que está él, no puede regalar nada. Todos los días al 100% tenés que trabajar. ¿Y el trabajo tuyo incluye gimnasio también? Sí, tengo un par de materiales, así que trabajamos algo de fuerza también, ahí en el vivero. Pero siempre al aire libre. Sí, sí, siempre al aire libre. ¿Y cuando llegue el invierno cómo van a hacer? Iremos al galpón. ¿Al galpón? Sí, sí. Sí, porque está disponible el galpón, así que no hay problema por eso. Pero bueno, haga frío, haga calor, hay que entrenar igual. ¿Y es todos los días? Sí, sí, todos los días. ¿Sábado y domingo también? Los sábados sí, los domingos descanso. El descanso, bueno. Deben esperar los boxeadores el domingo con muchas ansias. El viernes es el mejor día para el boxeador, porque el sábado es un regenerativo, es tranquilo, un trotecito. Y el domingo descansa. El domingo sí descanso todo el día. Martín, pero es muy sacrificada la vida del boxeador. Sí, la verdad que sí. Lo hablábamos recién, digo, más allá de lo que es el entrenamiento en sí y demás, el 90% de los boxeadores viene de una condición muy humilde que hace que tengan que trabajar durante todo el día para después ir a entrenar a la noche. Digo, por eso es muy loable lo que hacen, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado. Exacto. Y el 90% de los boxeadores vienen golpeados en todos los sentidos, de lo laboral, de lo anímico, de temas familiares, es complicado. Es muy difícil encontrar un boxeador que tenga la posibilidad de levantarse a las 10 de la mañana, por ejemplo. Sí, es difícil encontrar un Lacho Cabral acá en toda la zona. Claro. El Lacho está, lamentablemente, para pelear en el primer nivel, o trabajar o entrenar. O entrenar. Sí, sí. No queda otro. No. Es imposible mantener un trabajo y al mismo tiempo estar en el... Sí, es algo, yo lo veo muy complicado. Pero bueno, de eso depende también el acompañamiento de Rivadavia, ¿no? Sí, sí. De todos nosotros, desde el Estado Municipal, la comunidad, los medios de comunicación y demás, de acompañarlo en este momento, más allá de lo que ya se lo ha acompañado, ¿no? Porque, digo... Sí, sí, hay que aprovechar que es el momento de él. Y yo creo que si no fuera por la ayuda que le da a América, él no podría estar boceando. Claro. Exactamente. Exactamente. Y la idea es, este año 2018, ir por todo. Sí, yo creo que es el año de él este. El 2018 es el año de él. ¿Lo hablan a eso? ¿Lo charlan? Sí, sí, sí. Él me comenta lo que el promotor por ahí le oferta y esas cosas, las peleas. Así que estamos trabajando para eso. Bueno. Martín, nada, agradecerte mucho la visita. Gracias a vos. Por ahí es cortita, pero nada, la idea era que la gente te conozca y conozca un poco el trabajo que venís haciendo, que realmente es muy, pero muy importante y no es tan común como lo decíamos al principio de la nota, ¿no? No, no, la verdad que no es común y bueno, te agradezco por el espacio y muchísimas gracias. Martín Aramendi, profesor de educación física, preparador de boxeadores también, se especializa en eso, en la preparación física de boxeadores. Es el preparador físico de Lacho Cabral, nada más ni nada menos. Así que bueno, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldatí. Calidad, variedad.